Como dulces, ¿te gustan los hombres así tiernos? ¿Qué tipo de personalidad te gusta? Contame. Me gustan que sean protectores un poco, pero protectores bien, no celosos. No sé qué sería... Ah, no posesivo. No, no, no posesivo, sino protectores de querer proteger a la otra persona bien. Sí. De quererla bien. Me gustan que sean divertidos. Sí. Que no sean rutinarios, que sean originales, que tengan sus sueños, sus metas, sus proyectos, sus cosas, su libertad, a pesar de estar con la otra persona. Eso. ¿Cuán importante es el rap en tu vida? Todo. El rap en mi vida es todo. Y la persona que tenés enfrente. Sí. Si de golpe no le gusta el rap, no lo sé, estoy tirando una pregunta hipotética. ¿Vos podrías convivir con alguien que no le guste, que no entienda lo que vos sentís con el rap? ¿Que no le guste? Sí. ¿O que no lo comparta? No lo entienda, no le guste. ¿Qué sé yo? Le sé indiferente. Como nada. Más cumbianchero, más... Sí, o sea, porque... Sí, podría, quizás, porque nos complementaríamos, quizás. No le tiene por qué gustar lo mismo que a mí, tampoco. Perfecto. ¿De dónde sos? ¿Yo? Soy uruguaya. ¿Sos uruguaya? Sí. ¿Y viniste a qué edad? Me vine a los 19 años, a Argentina. A los 19 años, a Argentina. Sí. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, aparte del rap? Soy cantante, soy bailarina, actúo también un poco, soy fotógrafa. ¿Te animás a cantar un poquito? Algo de rap, capaz. Vas a concentrarte mucho porque no ves, así que cantá lo que quieras. Capaz que si sacan un poco la música... Ya van a sacar la música, le estamos dando tiempo. Ah, traje la guitarra, si quieren, o no. Después. Acapella. Sí, acapella. Tu aire tóxico no contamina, mi vitamina, mi alma se desanima. Cuando baja mi autoestima no escatima en adrenalina. Mi chica fina viene fiel a mi piel, con esfuerzo a tocar la cima. No hay límites, lo sabés, lo dibujaste en tu cabeza. Nada más por hacer, sin pan ni torta, qué depresa expresamente hablando de cómo ser. De qué decir, nada de comer, por comer y vivir, por sobrevivir. Lo imaginaste, hacerlo el límite, el cielo sin miedo a caer. Tranqui, no, vas más del suelo si sirve como consuelo. Nada es perfecto, nada, todo vuelve, todo llega, todo está y también se va. Muy bien, excelente. Para la gente que no entiende, digamos, tiene que ver con lo social, ¿no es cierto? Las letras tienen que ver con... Claro, eso es un tema mío que se llama Soy, Soy Clipper, o sea, es como mi tema como de presentación, sería. Y sí, mis temas hablan más bien de lo que me pasa y son más sociales y más de lo que pasa por dentro y de lo que veo que pasa en general. Bien. ¿Hay un consejo para ella, Lucía? Sí, es interesante esa canción que escribió porque ella es acuariana, tiene un lugar muy creativo, muy libre, todo esto que hace artístico, pero tiene la luna en virgo. Cuando hablamos de emociones, tiende a ser mucho más obsesiva, detallista, crítica, quiere tener todo planificado. Y yo creo que con su ascendente en acuario, el consejo es que suelte realmente, como dice al final de la canción, que libere, que no sea tan controladora, que nada es perfecto, sobre todo en el amor. Nada es perfecto, sobre todo en el amor. ¿Cómo te fue en el amor? Y escucha bien, Gabriela, ahí, ¿eh? Ah, bueno, tuve pocas relaciones largas, o sea, dos, o en L, una en Uruguay. Bueno, sos joven. Una acá, una en Uruguay que ahora ha durado dos años, dos años y medio, entre días y vueltas. Y una acá, de dos años también, dos años y medio, con la que tuve, la que conviví, con la que viví, con esta persona. Y mi relación, y mi relación terminó, me río porque, por lo que voy a decir, mi relación terminó con una frase muy cérebre, que decía, me voy porque no me banco, que no te banques más mis mentiras. O sea, y con esa frase se fue. Y yo estaba tan enamorada. Era un mentiroso, un compulsivo, un mitómano. Tenía un problema. Y bueno, entonces, yo estaba tan enamorada que le dije, no, no te vayas, lo podemos solucionar.